Os adelantaos, y nada me gustaría más en el mundo que verlo arder. El libro de la paz lo anhelo, y un ladrón sin corazón podría cuidarme. Tú, roba el libro para mí, y te daré todo lo que desees. ¿Prometido? Promesa de Dios. María. O quizás lo hago. Tú, casi no tú. Júrate que yo necesito. Si tú te lo has robado, ayúdame a recuperarlo. ¡Yo se mata! Bueno, si te lo has robado, no te lo has robado. ¡Sí! ¡Mierda! ¡Maldito! ¡Nos mantengo! ¡Maldito!